Hola Patricia, debo llamar la atención lo que vas diciendo de estas necesidades, o sea, las racionalidades y estas búsquedas de verdad. El problema es, necesitamos, o sea, el queremos. O sea, si estamos instalados en una racionalidad que nos acomoda, ¿cómo salir de esa comodidad y abrirse? O sea, si no se me crea la necesidad, como que no se me da el poder buscar otra racionalidad. No sé, ¿cómo lo estás? Es una pregunta compleja. Pero ¿en qué sentido es compleja? En el sentido que hace que la zona occidental, en el sentido lógico o falsa, no puede tener otras acepciones, hace crisis dentro de sí mismo. Entonces, un poco lo que decía el profesor Hacedo, el profesor Hacedo, está ahí que nos da un preguicio al pensamiento. O sea, como, oye, ponemos las prensas y también tenemos que retomarlas desde otra perspectiva, como un pensar meditante, que se debe dejar el pensamiento, el pensamiento es popular. Entonces, eso es como una crítica interna a esa racionalidad. Pero nosotros cuando hablamos de un contexto latinoamericano, hacemos una crítica como desde fuera. Como dice Bernardo Galán Fesco, que no somos argentinos, estamos en los confines de Occidente. Y en la medida que estamos en los confines de Occidente, vemos esta temática más bien desde fuera, o desde la orillita. Por tanto, es la racionalidad la que está haciendo crisis, y no lo decimos nosotros desde los confines de Occidente, sino que el mismo Occidente lo está diciendo hace rato. Hay una racionalidad que tiene un problema. Entonces, entre otras cosas, cuando nosotros hablamos de bioética, de ciencia y técnica, que es muy cierto, haré contar si ese occidente se cree ese relato. Tengo la impresión que ya no se lo cree ni el propio occidente. Estoy pensando en la posmodernidad, en esa idea que los grandes relatos no son solo la ciencia y la técnica, sino que son un montón de cosas. Entonces, no es un voluntarismo intentar hacer esta crítica, sino que es más bien una necesidad de la época. Estoy pensando en ese texto que ocupamos sobre el plan común de Jean Gadrier, que plantea que la ética hoy día en el universo de la racionalidad se enfrenta al tema de la ciencia y la técnica, porque se enfrenta a situaciones inéditas, y eso implica que esa misma racionalidad se empieza a fracturar. Y prácticamente una cuestión necesaria, que no de mera voluntad, para empezar a abrirse a otras posibilidades de racionalidad. Pero cuidado, cuando hablamos de otras posibilidades de racionalidad, estamos diciendo nosotros lo que es racionalidad. Y ahí volvemos a pisar el palito, ¿cierto? Decir, hagámoslo, pero yo pongo las condiciones. Y ahí tienes a Habermas que te da buenas pautas, por los que hoy te da buenas pautas. Entonces, no es una cosa que la atención occidental no se haga vuelta. De hecho, son los primeros problemas interculturales, que son siempre, como decía Christian, como desde la periferia, desde los alternativos, siempre ubicándose en un punto casi de fuga, y no ahondando en lo ya existente. Y yo creo que, aquí a Christian, ¿cómo verías tú ese ahondado ya existente? Que tú lo compartes. Y yendo a la profesora Cedeo, hay, de cierta manera, en esa manera en la cual nos muestra los hombres del habitar pre-ocupado en seguir construyendo, de cierta manera nos abre una dimensión que es, usted lo decía al final, eso de entrar en un modo de vida más lento, más pausado. Yo escuchaba, yo no tuviera la oportunidad de estar cuando presentó la niña Mapuche, yo la veía en su modo de hablar lento. Es decir, pareciera que en eso Heidegger no está apuntando a un modo que no es alternativo, sino que es mucho más, podría decir, mucho más radical respecto de lo que hay. Es decir, por ejemplo, la medicina antroposófica de Rubel Steiner mira el cuerpo, el ser humano, de manera mucho más amplia, holística, no sé si podría llamar jetáctica, pero de manera mucho más. Entonces, le pregunto a Ango, ¿dónde se podría generar caminos de profundización, tanto en el plano intercultural, respecto de la visión del hombre que tiene? No sé si… Es que… Bueno, al respecto, podríamos decir que efectivamente Heidegger ahonda por lo pronto en la misma tradición ocidental. Por ejemplo, poniendo a la poesía en un lugar primordial dentro de su pensamiento. Sabemos que recurre a poetas como Hölderlin, Rilke, Trackle, Penn, etc. Precisamente en un ensayo de François Féry, este editor de Heidegger en Francia, que estaba traduciendo estos días, se dice que este giro que hace Heidegger es un giro verdaderamente innovador. Porque en cierto momento se disoció la palabra poética de la palabra filosófica. Y, según Féry, esto ha traído repercusiones catastróficas. Y lo que hace Heidegger es reunir de nuevo la palabra poética con la palabra filosófica, otra cosa. Por un lado, el mismo Heidegger también ha tomado en cuenta otras tradiciones no occidentales. Por ejemplo, en su diálogo con estudiosos japoneses, que fueron a figurar o a estudiar con él. Y a veces ellos consideraban que el pensamiento occidental tenía una superioridad tal sobre sus tradiciones que estaban dispuestos a abandonarlas. Frente a lo cual Heidegger les decía, no, en absoluto, ustedes tienen que seguir en sus tradiciones. Y desde ahí ver el pensamiento occidental. Por lo demás, el pensamiento occidental también puede aprovechar lo que ustedes pueden aportar desde la tradición japonesa. Más aún, en cierto momento, quiso traducir con un erudito chino el estado de química. Y bueno, entonces, él se abrió a todo eso. Por tanto, podríamos decir que en él también hubo un diálogo intercultural, con lo que él tenía a mano. Bueno, por ahora digo eso. Creo, Iván, que estas son parte de nuestras conversaciones, ¿cierto? Continúas, ¿cierto? Hay que ir a otras tiendas ahí. Yo no me arriesgo, ¿cierto? La siguiente, quería que pensamos mucho más, pero arriesgo lo siguiente. Yo no creo, o sea, por lo menos no me parece que estas críticas sean desde fuera, ¿verdad? Si bien son dichas desde fuera, a mi modo de ver, son críticas que van al medio, ¿verdad? De esta racionalidad, de esta tradición occidental. Estoy pensando en dos, voy a decir rápidamente. Francis Kelaver, esto es este economista alemán que, bueno, ha trabajado toda la vida en Latinoamérica. Estaba viejito, creo que en ochenta y tantas años. Francis Kelaver analiza la racionalidad del capitalismo desde dentro. Y además es teólogo de la investigación, además, economista y teólogo. Entonces, cuando analiza la lógica del capitalismo, lo hace desde dentro. Porque entiende cómo funciona el capitalismo, ¿verdad? Y te señala, por ejemplo, cosas así como las tautologías que hay dentro de esa lógica. O sea, te fijas no lo mira afuera. Dice, bueno, un sueldo justo, creo que algo así, ¿cierto? Un sueldo justo depende del mercado, ¿verdad? Y el mercado justo porque el sueldo se acomoda a... Entonces empieza como da vuelta. El sueldo justo depende del mercado y el mercado depende del sueldo justo. Luego, es una racionalidad tautológica. Eso no lo es desde fuera. Se lo está diciendo desde dentro, ¿verdad? Otro ejemplo que no hemos conversado más en detalle, que sería muy largo explicarlo. La lógica de la negación de Kuch lo que hace es dar cuenta de cómo la razonabilidad occidental se centra en el sí como verdad y en el no como falsedad. Siendo que en el no también hay verdad. Esto es el primer ejemplo, ¿cierto? Me he caído batalla, ¿cierto? Es Gabriel Amistal. Es mujer, es provinciana...